¡Ey! ¿Qué pasa? Soy de Kiri y aquí te traigo un gameplay de Demolición en Noctown. Y bueno, en la clase que llevo en la mayoría de mapas pequeños, uso la Remington, un cañón largo y mira láser. De ventaja, la primera llevo lineadura y peso ligero, de segunda, caldoñero y de tercera, condición extrema. Y de equipo, mi queridísimo C4, y también en esta ocasión llevaba una granada pen. Y bueno, ¿qué te iba a contar? Ayer estuve haciendo el streaming casi todo el día. Los tenéis todos ahí subidos en el canal. Te recomiendo bastante que veáis el último streaming que hice por la noche. Streaming de zombies con Iron, Cuenca y Papper. Y luego más tarde os he unido Cupra. Desde aquí les mando un saludo y bueno, nos lo pasamos de puta madre y os recomiendo que lo veáis entero, obviamente. Pero bueno, si no os queréis tragar casi tres horas de streaming, pues podéis ir casi al final. Os recomiendo que veáis a partir de las dos horas y diez minutos. Ahí es donde empezamos ya a desmadrarnos y a hacer locuras con los zombies y con las cosas que se pueden hacer los zombies. Bueno, después estuve jugando con un par de amigos más y con Kostra, que como siempre tenéis el enlace a su canal ahí en la descripción. Estuvimos jugando Guerra Terrestre. Y bueno, después de tanto streaming, mientras jugamos Guerra Terrestre no me di cuenta de que la capturadora no estaba... Se bloqueó, vamos. Y vamos, perdí todas las partidas que echamos de Guerra Terrestre. No fueron grandes cosas, pero bueno, alguna que otra partida sí que fue buena. Y nada, sobre los mapas... Me gustaron todos, la verdad. El que más me atrajo fue Downhill, que es en la nieve. Y el del Grind, que es el del parque este de Skate de Los Ángeles. Y bueno, también lo que más me gustó también, que todos se pueden jugar en Guerra Terrestre, que es mi modo favorito, ya sabéis. Y bueno, es todo un logro para Treyas, vamos, porque los anteriores partidas de mapas no salían en Guerra Terrestre. Algunos sí, otros no, pero bueno. Y sobre la Piskip, el nuevo arma, pues, ¿qué os digo? Para mi estilo de juego no se adapta bien. No se adapta bien porque es un poco pesada, es una híbrida entre sus fusiles. Y fusil la salto y el muñeco se mueve el entorno. Y aparte, va muy bien para medias distancias, pero para cortas falla bastante también. Así que, para mi estilo de juego, que ya sabéis que yo siempre me suelo mover por responar enemigo y causar el caos y todo. Pues, siempre me gusta encontrarme gente a cortas distancias. Y, vamos, para ese estilo mío de juego no se adapta bien. Pero bueno, va bien. Yo la probé, mejor setup que probé, fue cañón largo y cargado ampliado, va muy bien. Eliche, un amigo mío del Life desde ya hace más de cinco años que nos conocemos. Pronto se comprará una captura de oro y tendrá un canal, ya os avisaré. Me dijo que probase silenciador y punto rojo, pero no la llegué a probar. Bueno, me lié ya con los zombies y, bueno, os recomiendo que la probéis. Yo me fío de él. Así que, nada, que disfrutéis, gracias y dadle caña a Errok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.